Iván Duque se defiende y le ha gustado Petro donde más le duele. Nunca he hecho parte de grupos terroristas y le saca la lista de crímenes del M-19. El comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada. Aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierden la noción de la realidad para validar con la evidencia el fracaso de ese modelo, señaló el exmandatario. El expresidente Duque respondió en la red social X al primer mandatario, nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas ni he justificado crímenes como los de José y Raquel Mercado, la masacre de Tacuello, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara. Muchos de esos crímenes, con los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal revolución de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus comandantes, escribió. Agregó que el comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada. Aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar con la evidencia el fracaso de ese modelo. La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató a niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es pobrecismo para la sociedad. La respuesta del ex presidente se da en el marco de una serie de ataques que ha hecho el primer mandatario contra él. En una pelea que lleva horas sobre la dictadura cubana, el primer líder del gobierno del cambio lo ha llamado asesino de niños y ha hablado de su estupidez. Luis Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tu duque los bombardeaste. ¿Crees que si morían los niños, moría el comunismo? Tantas estúpidas pensaste. Señala un trino publicado en la madrugada. Quizá sea peor la dictadura del que cree que es bendito al matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo. Que aquella de los castros. Me importa un pito lo que se cree en demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos. Termina. El ex presidente había puesto otro trino que opuscó al líder del gobierno del cambio. Condenan las dictaduras de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los castros y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios. Quieren equiparar a la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus contradictores, mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones políticas. Así son los demagogos con su doble moral, escribió Duque. Todo comenzó el viernes pasado, cuando el presidente intervino en una cumbre internacional en La Habana. Se trataba de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo multilateral G77 Machini. A finalizar su intervención, el presidente Petro propuso abordar el tema de la guerra y la paz, no porque tengamos que tomar partido entre Rusia o Ucrania, sino que deberíamos comparar dos situaciones explícitamente en el debate mundial de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra de Rusia y Ucrania con Israel y Palestina? Por lo que sugirió al G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, plantear a las Naciones Unidas hacer dos conferencias de paz de manera inmediata por el bien de la humanidad. La crisis climática, que es una conferencia de paz sobre la guerra en Ucrania y una conferencia de paz al mismo tiempo sobre la ocupación de Israel y Palestina, dijo el presidente desde la isla. El expresidente Duque le acciona en la red social X. Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios. Quieren equipar a la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus contradictores, mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones políticas. Así son los demagogos, con su doble moral afirmó. La serie de trinos de Duque enfurecieron al presidente, quien salió en México a defender esa dictadura y atacar al presidente. Duque, por su parte, ha reiterado lo que piensa. Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano, han sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos, que han cercenado las libertades y asesinado a sus detractores. Lástima que aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente, escribió. En otro libro también escribió, la dictadura de Cuba patrocina a terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fueron con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander. La justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la legalidad no es ideología como tampoco lo puede extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los Estados Unidos. Traducido por Marie Arias